Pues vamos a hacer un postre que no se suele hacer en restaurantes, que es una chirimoya. Hay un sistema y una forma muy fácil de poder hacer postres elaborados con este ingrediente, y es hacerlo de esta manera. Ponemos toda la pulpa con todos los huesos en el colador. Podemos ayudarnos con una cuchara y poco a poco, ¿veis? Va pasando todo el puré. Aquí tenemos todo el puré que le hemos sacado a la chirimoya. Ponemos en la base un poquito de puré de chirimoya, le ponemos un poquito de mandarina, le podemos poner cualquier tipo de fruta, lo que queramos. Al final, el puré de la chirimoya va a ser el nexo de unión entre todos los ingredientes. Un poquito de fruto seco, como siempre me gusta a mí. Y para terminar, el toque exótico. Chocolate 85% cacao. Y aquí tenemos ese pedazo de postre que nos hemos currado en un momento lleno de vitaminas y antioxidantes. ¡Gracias a todos!